¡Qué triste! Decidnos a Dios Cuántos aún vamos más Vas para morir en mi gloria Mesajeando el final ¡Qué triste! Decidnos a Dios sin ti Las mares y las playas se van Se tienden los dolores de gris Hoy todo va a soler ¡Qué triste! ¡Qué triste! Si no lo haces después ¡Majaja, adivina acá! ¡Alta mis dedos! ¡Qué triste! ¡Qué triste! Y si no es un menucer, que no me arruzca la llave, hoy quiero sabor y sabor, mi dolor, no pido contación y piedad. La historia es mi amor, mi espíritu, para la eternidad. Que triste, todo es triste que soy, que siempre estoy hablando de ti. Y no saben que pensando en tu amor, en tu amor, te podido alubar y abrir, te podido alubar y abrir. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hoy quiero sabor y albido no, no pido con pasión inicial. Que triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. Y saben que pensando en tu amor, en tu amor, Te podido ayudarme a vivir. 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 ¡Gracias!